Denuncia Anónima Tixco 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 y Marisela Aguilar, que siempre están muy al pendiente de toda la programación. Es momento del Santoral del Día. El día de hoy felicitamos a las personas que llevan por nombre Leocadia, Isabel Bona y Delfina. Muchísimas felicidades a todos ellos y también a las personas que estén celebrando algún evento en específico. Aprovecho para saludar a mis compañeros Israel Tlayoa, Marí de Jesús, Eduardo Pérez Jardines, Isaac Nuevo, Eleazar Narciso y Ramón Ortega, que siempre están muy al pendiente de lo que ocurre en nuestro municipio para presentárselo a usted en tiempo y forma. Ahora vayamos con la cotización del dólar. El precio del dólar hoy en México se ubica en bancos de la siguiente manera. El dólar libre se vende en bancos del TF en 17.26 pesos, 6 centavos menos respecto al cierre de la jornada cambiaria previa y lo compran en un mínimo de 16.51 pesos. El euro ganó 6 centavos frente al peso en comparación con el término de la sesión previa y alcanza una cotización a la venta de 18.87 pesos, en tanto que el yen se ofrece en 0.142 pesos. Grupo financiero Monex explicó que en México las cifras de inflación favorecen las ganancias en el mercado de deuda, pero tienen poco impacto en los mercados accionarios y de divisas. A su vez, señaló que en el ámbito internacional los mercados registran movimientos mixtos tras caídas por los bajos precios del petróleo y a la espera de los datos de inventarios en Estados Unidos. El tipo de cambio para solventar obligaciones en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana es de 17.01.64 pesos, indicó el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación. Y es momento de ir con la información del día. Déjeme comentarle que el Instituto Nacional Electoral ya se prepara para capacitar y contratar a los consejeros electorales. De esto estaremos platicando en la siguiente información. Del 24 de noviembre al 19 de diciembre, el Instituto Estatal Electoral de Puebla llevará a cabo el registro de aspirantes a ocupar los cargos de consejeros electorales, secretario, auxiliares y coordinador de organización. Así lo comentó René Octavio Castillo Morales, analista de la dirección de organización del Instituto Estatal Electoral del Estado de Puebla. Hoy tenemos una muy poca afluencia, entonces si necesitamos que los ciudadanos acudan a inscribirse, pues los requisitos son los indispensables, lo que es el acta de nacimiento, el comprobante de domicilio, personas que no pertenezcan, por ejemplo, que tengan en su acta de nacimiento un lugar distinto al territorio distrital que es cabecera en Atlixco, pueden acudir a la presidencia municipal a solicitar una constancia de vecindad, es decir, hay personas que por ejemplo nacieron en Puebla, pero ya radican acá, con una constancia de vecindad es suficiente para poder participar en el territorio distrital. Información de Eduardo Pérez Jardínez para Nueve Noticias. Esto es por parte del Instituto Nacional Electoral, pero también déjenme comentarle que en Atlixco se están llevando a cabo acciones. Nos preguntaban desde hace varios meses que qué pasó con la jornada que realizó la UNAM, una jornada oftalmológica, donde se pretendía dar los lentes a las personas que lo necesitaran. Pues ya platicamos con Germán Welit, quien nos comenta que al parecer estos lentes ya llegaron al municipio. Así es que si a ustedes les toca ponga atención a la siguiente nota. Del 7 al 11 de diciembre serán entregados más de 500 anteojos gratuitos a personas que realizaron sus estudios en la pasada visita que realizaron oftalmólogos de la Universidad Nacional Autónoma de México, según informó el director de Desarrollo Social Germán Welit Flores. Más de 500 personas, y ahorita en dos días hemos tenido una respuesta de más de 100 personas que ya han venido aquí a la oficina y que de manera pronta se les entrega sus lentes y pues salen contentas porque han visto que fue real la promesa que se hizo y pues afortunadamente pues es un compromiso tanto de la UNAM como del ingeniero José Luis Galeazzi, presidente municipal de Atlixco. Ahora una segunda fecha. Vamos a hablar con los compañeros de la UNAM, los que hicieron la jornada, vamos a solicitarla obviamente y estamos a expensas de que ya estas personas nos indiquen. Información de Eduardo Pérez Jardines para Nueve Noticias. El director del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología, Edi Sánchez, informó que un sismo de 5.1 grados Richter sacudió Guatemala sin que se reporten víctimas ni daños materiales. El sismo se registró a las 16.53 horas locales y tuvo su epicentro a 53.6 kilómetros de Guatemala, Guatemala en dirección suroeste en el departamento de Escuintla. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres indicó que el sismo registrado durante la tarde no causó víctimas ni pérdidas materiales. Edi Sánchez indicó que el sismo se sintió con intensidad en edificios altos y fue sentido en las regiones del sur y centro de Guatemala. A 46 sube el número de muertos por ataque en aeropuerto de Afganistán. El ataque continúa a esta hora con enfrentamientos entre los talibanes y las fuerzas de seguridad. El gobierno afgano elevó hoy a 46 el número de muertos en un ataque talibán al aeropuerto internacional de Kandahar que comenzó en la noche del martes y continúa este miércoles con enfrentamientos con las fuerzas de seguridad mientras los insurgentes han tomado a dos familias como rehenes. Según la información más reciente, desafortunadamente en este ataque han muerto 37 afganos inocentes y 35 fueron heridos, indicó el Ministerio de Defensa en un comunicado al detallar que también perecieron nueve atacantes, si bien no proporcionó detalles sobre las bajas militares. De acuerdo con el portavoz del Cuerpo 205 del Ejército, Moshen Sultani, un grupo de 14 insurgentes lanzó anoche el ataque desde una zona civil situada a las inmediaciones del complejo que funciona como base principal de las tropas de Estados Unidos en el sur de Afganistán y acoge también el cuartel general de la policía regional. Sultani explicó a AF que si bien nueve de los talibanes han sido abatidos, el resto continúa ofreciendo resistencia desde sus posiciones en el área civil. Fuentes gubernamentales y de seguridad habían informado inicialmente que los atacantes eran tres, pero más tarde se supo que había otros insurgentes ocultos en el mercado y en viviendas de la zona. Los terroristas han tomado a dos familias como rehenes y nuestras fuerzas especiales están despejando el área paso a paso, con cuidado, para evitar que se produzcan víctimas civiles, manifestó el portavoz militar. El portavoz de la misión de la OTAN en Afganistán, apoyo decidido, el coronel Michael Lawhort, indicó a AF que las fuerzas de alianza han divisado lanzagranadas y armas de fuego cerca de la entrada sur del aeródromo. Vamos a una pequeña pausa comercial, regresamos con más. Denuncia Anónima Tlixco Mándanos un WhatsApp con tu denuncia y una fotografía que ilustre el hecho para compartirlo en nuestro noticiero y redes sociales. O contáctanos para reportar el hecho y hacer tu denuncia anónimamente. Denuncia Anónima Tlixco Esto es para la luz, el cable, el teléfono... Mamá, ¿qué haces? Ay, hijo, pues haciéndoles cuentas de lo que tenemos que pagar este mes. Y llénate a este lado en tu lista, mamá. Recuerda que tienes hasta el día 20 de cada mes para pagar el servicio de agua, drenaje y saneamiento. Que no se te pase, mamá. Anótalo. Tu fecha límite de pago es los días 20. Suapama trabaja para ti. El agua en Atlixco vamos a cuidar. Suapama Romano Vitalden Clínica de Especialidades Dentales Te invita a su reinauguración este 19 de diciembre a las 2 de la tarde En donde se estarán haciendo rifas con descuentos desde el 50% hasta tratamientos dentales completamente gratis Acude este 19 de diciembre y deja tus dientes en manos de los especialistas Romano Vitalden Clínica de Especialidades Dentales y Odontología General Unitelas de México Recuerdos y Manualidades Tiene para ti el mejor surtido en telas Para pantalón, cortinas, vientros, mantas, crepes, brocados, organzas, bordados y demás telas de temporada Además, para recuerdos o celebraciones, tenemos figuras de FOMI, cerámica, unicel, papel picado, listones y muchos artículos más Unitelas de México Recuerdos y Manualidades Base Central de Transporte Terrestre MG Viajes dentro y fuera de la ciudad Taxis, urban y camionetas para fletes Seguridad, rapidez y confianza Nuestras unidades cuentan con rastreo satelital Base Central de Transporte Terrestre MG Servicio a las 24 horas Llámanos, 44-591-00 No gastes más Este es un consejo para nuestros suscriptores teleweb En tu recibo cada que realizas tu pago, revisa los siguientes datos Tu número de contrato, tu nombre, tu dirección, la cantidad que pagaste y lo más importante, el día límite de tu próximo pago Recuerda tu fecha de pago, teleweb te apoya hasta con 4 días naturales Después para realizarlo en caso de cualquier contratiempo De esta manera podrás tener ventajas como ahorrar y evitar gastos de reconexión Cuida tu dinero Recuerda, teleweb si te conecta Continuamos con más información para usted Antes de eso, recordarle que estamos recibiendo sus denuncias anónimas A través del 2226-610457 Tenemos reporteros que están capacitados para asistir Hasta donde usted nos diga Tomar imágenes, también tomar sus declaraciones Y con mucho gusto canalizarlas al aire correspondiente A modo de que la comuna nos haga caso Y así también resolvamos problemas de nuestro municipio que es Atlixco Continuamos con más informaciones Que ahora déjeme comentarle Que en San Alfonso se llevó a cabo la inauguración de una obra Con la que se beneficiarán todos los pobladores de ese lugar Y tiene que ver con el agua En el lugar estuvo presente el comité del ayuntamiento Encabezado por José Luis Galeas Iberra Esa es la información Hablar de obras de agua potable es hablar de la vida Porque es una necesidad que todos los seres humanos tenemos Con esas palabras y como parte de la estrategia De agua para todos, todos los días Y con una inversión de 2.747.471 pesos con 77 centavos El alcalde José Luis Galeas Iberra inició los trabajos de ampliación Y sustitución de la red de agua potable Que beneficiará a 204 personas De las colonias de San Alfonso y Lomas de Tejaluca En su mensaje Galeas Iberra Manifestó que llevar agua a todos los hogares Parecería una condición relativamente sencilla Pero no lo es Ya que conducirla, administrarla Y hacerla llegar a una urbe de más de 90.000 habitantes Requiere de un esfuerzo mayúsculo La ampliación de la red de agua potable tendrá una magnitud de 6.779.54 metros De las colonias antes ya mencionadas Señaló que desde el inicio de la administración Se han ido cambiando las redes Que ya son antiguas u obsoletas A fin de tener un servicio eficaz Y ahorrar ese vital líquido Muestra de ello es que 24 colonias Que tenían servicio de agua tanteado Hoy ya gozan de servicio continuo En tanto, Baltasar Juárez Vázquez Inspector Auxiliar de Lomas de Tejaluca A nombre de todos los beneficiados Manifestó su agradecimiento al gobierno municipal Y especialmente al Edil Dado que los trabajos son muestra del desempeño Por mejorar las condiciones de vida De los atrixjenses Felipa Muñoz García Inspectora de la colonia San Afonso Comentó que le da mucho gusto Ver tan seguido al presidente por esta zona Ya que eso significa que se está trabajando Aquí nos encontramos todos los colonos Dándole las gracias por preocuparse Por nuestras necesidades básicas Como lo son el agua y el drenaje Se informó en Nueve Noticias Felicidades de la colonia San Alfonso Que pues ya va a tener agua Agua para todos, todos los días Es el compromiso que hizo inicialmente El presidente municipal José Luis Galea Ciberra Y aquí vemos una vez más Que al menos en esta colonia Se están llevando a cabo estos trabajos Para que se haga posible esta acción Continuamos con más información Y ahora nos vamos con información cultural Ya que en la Casa de la Cultura Capetlahuacan Se llevó a cabo la presentación De un cortometraje Donde estuvieron participando Niños Atlixquenses Y también la maestra Que tiene que ver con las danzas polinesias Dolores Briones Esa es la información El Salón de Cabildos Se estrenó el cortometraje Protagonizado por niñas y niños Atlixquenses titulado Mawil y la captura del sol Obra del ballet de danzas polinesias Oli Oli Ecai Coordinado por la profesora Dolores Campos García Y el realizador Eduardo Bravo Macías Con el apoyo de la Dirección de Cultura Municipal A través de la Casa de la Cultura de Atlixco Y el colectivo Medusa Mediante su instalación Quillo E El cortometraje fue realizado Con el objetivo de promover Valorar y difundir el arte Y la cultura del municipio de Atlixco Así como fomentar La apreciación de manifestaciones artísticas De otras culturas El evento estuvo presidido Por el regidor de turismo Cultura y tradiciones Maestro H. Amigón Y contó con la asistencia De alrededor de 120 invitados Entre actores Técnicos Familiares Y amigos Que se dieron cita La realización de ese trabajo Empezó desde el verano Del presente año Fecha en la que un grupo De entusiastas niños Padres de familia Y el maestro de cine Eduardo Bravo Macías Y la maestra de danza Polinesia Dolores Campos García Se unieron en la Casa de Cultura De Atlixco Para la planeación Del cortometraje La idea de hacer Un guión basado En un relato De la Polinesia Surge de la coordinación En ambas disciplinas Pensando que sería Un acierto aprovechar Los vestuarios Y coreografías De los alumnos De la maestra Para llevarlo A la pantalla grande El guión De ese cortometraje Escrito por Bravo Macías Se basa en antiguos relatos De la Polinesia Principalmente Aquellos documentos De William Drake Westerberg En su libro De 1910 Titulado Legends of Maui A Demigood of Polinesia En el que se buscó Que lo visto en pantalla Reflejara fielmente El retrato que le dio origen En su participación El director de cultura municipal Licenciado René Velásquez Reyes Resaltó el esfuerzo Realizado durante meses Por los niños Maestras y padres de familia Para concluir exitosamente El proyecto E invitar a la ciudadanía Atlixquense A acercarse a los talleres De casa de cultura En donde podrán participar Entre otras actividades Y disciplinas artísticas De danzas polinesias Y realización De cortometrajes Por su parte El dramaturgo Y director teatral Marcelo Romero Destacó que este trabajo El cual parece muy breve En pantalla Lleva detrás Una complicada logística Que implica meses de ensayo Y coordinación Para poder concretarse Enfatizó que este cortometraje Es un evento inédito En Atlixco Por su profesional factura Se informó En Nueve Noticias La aerolínea mexicana Volaris Informó que el vuelo 714 Que cubría la ruta Distrito Federal Cancún Aterrizó de emergencia Debido a que un pasajero A bordo Hizo una amenaza De bomba De inmediato Se procedió Con los protocolos De seguridad correspondientes Volaris Agregó que los pasajeros Y la tripulación Están en tierra Y se encuentran bien El avión Se colocó En una posición remota Donde se están llevando A cabo revisiones Minuciosas Conforme a procedimientos La Cámara de Diputados Desechó la propuesta De Elvia Graciela Palomares Para exhortar A que la Secretaría De Gobernación Emita una alerta Por violencia De género Para Puebla De acuerdo con el dictamen Publicado en la Gaceta Parlamentaria De la Cámara Baja La legisladora Hizo la petición Desde el 15 de septiembre Y fue turnado A la Comisión De Igualdad de Género Al fundamentar Su propuesta Aseguró Que una vida libre De violencia Sigue siendo Un anhelo Inalcanzable Para muchas mujeres Que en ese camino Muchas de ellas mueren Y que el gobierno Del estado Ha despreciado el problema Sostuvo Que a través De los medios Informativos Han contabilizado Alrededor de 181 Feminicidios Entre 2014 Y lo que va De 2015 Pero la autoridad Ha minimizado el problema Catalogando como tal A solo 20 casos La Comisión Aseguró Que los homicidios Dolosos En el estado Han disminuido Desde 2012 Y que de acuerdo Con el Sistema Nacional De Seguridad Pública El mayor problema Se encuentra En homicidios culposos Sobre todo Los provocados Por problemas de tránsito Agregó Que el sistema De indicadores De género Del Instituto Nacional De las Mujeres Mantiene en cero La incidencia De homicidios En Puebla Por el hecho De que la víctima Sea una mujer Como es perceptible La tasa de homicidios No muestra variación En el periodo 2000-2013 Por lo que La Comisión Dictaminadora No encuentra Razones de peso Para considerar Que haya una situación Suficiente Que justifique La emisión De una alerta Por violencia De género En la entidad Asimismo La comisión Que las principales De los poblanos Se encuentran En la educación La salud La salud Y el acceso A la vivienda Digna De modo Que no se puede Concluir Que haya una Verdadera Perturbación De la paz Social En la entidad Ni un clima De inseguridad Generalizado Vamos a un pequeño corte No se vaya Al regresar Estaremos platicando Acerca de los peregrinos Que ya van Hacia la Basílica De Guadalupe Regresamos Esto es para la luz El cable El teléfono Mamá ¿Qué haces? Ay hijo Pues haciendo las cuentas De lo que tenemos Que pagar este mes Y llénate este lado En tu lista mamá Recuerda que tienes Hasta el día 20 De cada mes Para pagar el servicio De agua Drenaje Y saneamiento Que no se te pase Má Anótalo Tu fecha límite De pago Es los días 20 Suapama Trabaja Para ti Para ti El agua En el trisco Vamos a cuidar Suapama Unitelas De México Recuerdos Y manualidades Tiene para ti El mejor surtido En telas Para pantalón Cortinas Vieltros Mantas Crepes Brocados Organzas Bordados Y demás telas De temporada Además para recuerdos O celebraciones Tenemos figuras De fomi Cerámica Unicel Papel picado Listones Y muchos artículos Y muchos artículos Unitelas De México Recuerdos Y manualidades Y nuestro Base central De transporte Terrestre MG Viajes dentro Y fuera De la ciudad Taxis Urban Y camionetas Para fletes Seguridad Rapidez Y confianza Nuestras unidades Cuentan con rastreo Satelital Base central De transporte Terrestre MG Servicio A las veinticuatro Horas Llámanos Cuarenta y cuatro Cinco noventa y uno Cero cero Nueve noticias El espacio Donde el reporte Lo haces tú Un equipo De profesionales Comprometidos Con la verdad No te pierdas La información Que se genera En Atlixco Y la región De lunes a viernes A las siete De la noche Con Eduardo Pérez Jardines Aquí En el canal Nueve De Teleweb Si esta cabina Hablara Hola ¿Quieres conocer Todos los secretos Que guarda Este espacio? Te invito Todos los martes A partir de la Seis de la tarde En Canal Nueve Atlixco TV De tu sistema De cable Teleweb Estaré muriendo Y me dices Yo que tanto decía Que jamás Me volvería a pasar De la tarde De la tarde y se fueron a San Baltasar Atlimeyaya. Allí trataron de localizar a las personas que van rumbo a la Basílica de Guadalupe y también platicaron con una persona que se dedica precisamente a brindarles café y pan en su paso por este lugar. Vayamos con la información que ellos lograron recabar. ¿Cuánto tiempo lleva haciéndolo? Nueve años. ¿Alrededor de cuántas personas llegan como peregrinos aquí? No, ¿alrededor de cuántas personas, Martín? ¿Cuántos peregrinos pasan? No, son muchos. Empiezan a cambiar. Como es el... Ahora sí que es por donde tienen que pasar. Es mucho. ¿La fecha más grande cuál? El 8. El 8 de diciembre es la fecha más grande. ¿A qué día o qué hora es el último peregrino que llegan a ver? No, a hoy, a hoy el último, el último va a pasar como eso de la una de la tarde, las dos de la tarde, ya, pero ya. ¿Qué le motivó a regalarles pan y qué fue? No, pues este, de mi voluntad. ¿Usted ha ido a la barriga? No, 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 nunca he ido, nunca he ido. Hay personas que pueden llegar a ir dos veces, ya la ubican, no sé, ya usted conoce. Sí, ya, ya me conocen. Sí. Sí, ya me conocen. Esto lo estoy haciendo desde hace nueve años, pero yo ya, desde yo tengo aquí este, ya que son treinta y, treinta y dos años atendiéndolos. Ya venían los papás, ahora ya vienen los hijos, ya vienen los nietos. ¿A pesar de usted alguien más también regala pan y café aquí? Sí, viene mucha gente, a veces viene hasta gente de fuera que viene a regalar. ¿Y aquí este? A San Baltasar, aquí me... ¿Aquí se quedan prácticamente la noche para descansar y ya salen? Sí, unos llegan desde el día siete en la noche y aquí atampan y ya al siguiente día temprano son los que inician a las tres de la mañana. Sí, sí. Por ejemplo, ahorita pues se ve que hay mucha, mucha basura. ¿Quién se encarga ahorita de barrer? Este, es la, la, de este lado, la de nuestra casa, nosotros, y la de allá, la autoridad. ¿Y con respecto a, hay vigilancia, hay policías aquí en la noche? Sí, sí, hubo, sí hubo. Que los guarden y todo. ¿Aquí o los acompañan? No, nada más hasta acá. Hasta acá sí hubo, sí hubo vigilancia. ¿Teníamos entendido, platicaron que es, también el ayuntamiento en el que pone una parte de su... ¿Presupuesto? Ajá. ¿De para qué? Para que se resguarde, o sea, que también abren sus puertas para que puedan acceder. No, no, nunca la han abierto. ¿No? Nunca, nunca, nunca. Yo, esa es mi idea, que a veces yo digo que deben de abrir el salón de actos, este, para que ahí descansen, ahí duerman. Nunca la han abierto, ni se les, ni les ha dado servicio de baño. No, nunca la han abierto. ¿En el caso de la iglesia? Tampoco. ¿O sea que si tienen que hacer sus necesidades? Sí, no, pues no, no tienen servicio de baño. No, es lo que estábamos platicando, que debería de abrir la iglesia y la presidencia para que tengan servicio de baño, pero nunca les han abierto. Nunca les han abierto, jóvenes. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo que me doy cuenta, porque pues aquí están, los baños ahí están. Pero está cerrado. Ajá, pero está cerrado. Y la iglesia tampoco, tampoco, no, no les dan servicio. Y ellos me platican, ellos mismos me platican que en la Meca Meca, la autoridad ya nomás los está esperando. Que allá sí duermen en el auditorio, que ahí sí los atienden. Sí, están mejor. Están más atendidos. Sí, pero acá no. Acá no, no, no hay ese servicio. Nada más ahorita todo lo que dimos, la gente que vino, como ayer vino una camioneta a regalar tortas, café, todo lo que dimos y la basura que quedó, pues se ve obligado a limpiarlo porque es su lado de ella. Pero así que, mire, como ahorita a mí parece. Sí, no, nunca, nunca han abierto eso, sí. Bueno, pues mire, qué importante es la labor que está realizando esa señora. Le comentaba yo que mis compañeros Ramón Ortega y también Israel Tlayoa se fueron a San Baltasar a Tlimeyaya. Y es que me contaban que llegando a este lugar hacía mucho frío. Vieron esta tiendita, se acercaron y pues pidieron un cafecito. Ya les dan el cafecito y la señora les decía, hay pan. Y pues bueno, pues agarramos un pancito. ¿Cuánto, señora? No, que no es nada. Yo me dedico precisamente a donar estos alimentos para los peregrinos que van pasando por Tlimeyaya, que es un lugar crucial para que se vayan rumbo a Paso de Cortés. A ellos les sorprendió mucho y es por eso como decidieron entrevistar a esta mujer. Y es que esperaban que la presidencia auxiliar de San Baltasar abriera, por ejemplo, las puertas de la presidencia. Como dice la señora, ofreceran mínimo un servicio de baño, de sanitario. Pero resulta que no, no hay nada para que los peregrinos que pasan por este lugar se puedan resguardar, ya sea de las inclemencias del tiempo o que mínimo tengan una oportunidad de descansar. Así es que es muy importante lo que esta señora realiza. Y desde Teleweb le mandamos nuestro reconocimiento a esta mujer. Vamos a ir con el clima. En este día 9 de diciembre del 2015 el día se pronostica nublado, con 0% de probabilidad de precipitaciones, humedad del 67% y vientos de 5 km por hora. La temperatura mínima alcanza los 11 grados centígrados, mientras que la máxima podrá llegar a los 25 grados centígrados. Llegamos al final de 9 Noticias de la Tarde. Como siempre recordarle que nuestro compromiso es con usted, solamente con usted. Envíenos sus denuncias anónimas a través del 2226-610-457 y con gusto les daremos seguimiento. Nos vamos, nos vemos el día de mañana. Que pase una excelente tarde. Gracias. 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 Gracias.